Ritual para atraer dinero, abundancia y alejar las malas energías. Muchas veces no nos funciona la energía de la abundancia y no recibimos más dinero por la energía que tenemos estancada, esa mala energía que está con nosotros. Por eso en este vídeo te voy a enseñar cómo atraer la abundancia y cómo quitar esas malas energías. Antes de comenzar con este vídeo de ritual para atraer abundancia y alejar las malas energías, asegúrate de que te has suscrito al canal para no perderte nada y quedarte en esta comunidad con mis estudiantes que yo les llamo vencedores. Y activa la campanita para que YouTube te avise de que subo un nuevo contenido transformador para tu vida y para que puedas conectarte con la energía de la abundancia. Estate muy atento porque todo este contenido transforma tu vida. Hola vencedores, espero que estés espectacularmente bien. Yo soy Eva, soy autora de la serie de libros de la filosofía Mejor Ser Feliz. Pero hoy quiero hablarte concretamente del libro del dinero porque es muy importante tener activada nuestra energía para que nuestra abundancia llegue a nuestra vida. Si nosotros vibramos alto y nuestra energía vibra alto, vamos a poder atraer todo lo que queremos a nuestra vida, incluido la abundancia. Así que muy atento a este vídeo porque vamos a hacer precisamente eso, subir tu energía de la abundancia. Hoy os traigo varias formas con las que podéis utilizar la sal gruesa o la sal gorda, ¿vale? Para que nos ayuden a subir esa energía. Estos son los tips de sal, ¿vale? Para que empecéis a utilizar y para desprenderos de esa mala energía que podéis llegar a tener en vuestra vida o en vuestro cuerpo, ¿vale? Que vosotros desprendéis y que no hace que llegue esa energía del dinero o de la abundancia. Así que vamos a verlo. El dinero es una de las grandes causas de estancamiento de las personas y de su ámbito, tanto en la parte laboral como en la parte de amor, como en la parte de salud. Muchas personas sufren en la parte laboral por la falta de dinero, muchas personas sufren en el amor porque falta dinero en esa pareja y esas parejas se destruyen y muchas personas sufren de salud por la ansiedad de la falta de dinero. La primera cosa que tienes que aprender es que el dinero no es malo. Lo que es malo es la falta de dinero, pero el dinero no es malo. Tenemos que empezar a amar el dinero, es una de las cosas más importantes para que tú empieces a atraer esa abundancia. Y ahora vamos con esos trucos con la sal. Dicen que la sal da mala suerte y es así cuando está derramada de forma inconsciente, pero si la utilizas a tu favor, la sal nos beneficia para atraer esa abundancia. Así que escucha bien, el primer tip que te traigo, tienes que coger sal gorda, gruesa, ¿vale? De esta sal que es muy gruesa, ¿vale? Sal marina gruesa, de la que está en grano, ¿vale? Y tienes que coger la sal y frotarte tus manos. Tienes que frotar tus manos, ¿vale? Con la sal y las puedes incluso pasar debajo del grifo después, pero tienes que frotar tus manos. Siempre os recomiendo, cada vez que hagáis algún ejercicio para activar la energía, poneros un vaso de agua cerca, ¿vale? Porque lo vamos a intencionar y luego vamos a beber de ese agua para que esa energía también esté dentro de nosotros. Tenemos nuestro vasito de agua cerca, vamos a coger nuestro tarrito de sal, de sal gruesa, nos vamos a frotar las manos, ¿vale? También con un poquito de agua nos vamos a frotar las manos. Y vamos a decir estas palabras mientras frotamos nuestras manos. Todo lo malo se va y la abundancia llega a mi vida. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Siempre los decretos sintiéndolos con el corazón, ¿vale? Vamos a coger nuestro vasito de agua, lo vamos a intencionar poniendo las manos. Vamos a decir todo lo malo se va, que traspasemos la energía al agua y la abundancia llega a mi vida. Esperamos unos momentitos para que esa energía traspase al agua y vamos a beber. Esto lo puedes hacer durante varios días, todos los días que tú sientas, ¿vale? Hasta que veas que esa energía está más poderosa dentro de ti, esa energía de la abundancia. Ahora vamos con el segundo tip. Vas a coger esta sal gorda, ¿vale? Vas a coger esta sal gorda, la vas a poner en una bolsita, en una bolsita, nunca suelta, siempre en una bolsita, ¿vale? Coges una bolsita chiquitita, vas a poner sal gorda y la vas a llevar dentro de tus bolsillos, en tus pantalones, dentro de tus bolsillos. Si tienes una chaqueta, dentro de la chaqueta, en los bolsillos, nunca que la sal se derrame. Si se derrama, la tiramos y le hacemos otra bolsita nueva, ¿vale? Y esa bolsita, cuando la tengas hecha, la vas a intencionar de la misma forma. La pones en tu mano y dices las mismas palabras, ¿vale? Sintiéndolo, los decretos, hay que sentirlos y vamos a decir estas palabras. Todo lo malo se va y la abundancia llega a mi vida. Hecho está, gracias, gracias, gracias. Y esa bolsita la vas a llevar en tus bolsillos. Al igual y de la misma forma, intencionas el agua de la misma manera, ¿vale? Todo lo malo se va y la abundancia llega a mi vida. Ahora, dejamos que esa energía traspase el agua y la bebemos. Y ahora vamos con el tercer tic. El tercer ejercicio que te traigo es un ejercicio también muy fácil, ¿vale? Que lo puedes hacer en la ducha cuando te estés duchando. Entonces, con la misma sal gorda, ¿vale? Sal marina, sal gorda, lo vas a poner en un plato, ¿vale? Lo vas a poner en un plato. Ese plato vas a llenarlo de sal, lo vas a poner debajo de tus pies, ¿vale? Y mientras te estás duchando puede ser de plástico para que no te haga mal, ¿vale? Puedes ponerlo, o sea, el plato de plástico, si es de plástico, como decía, mejor, de los que no se rompe para que tampoco te haga mal. Pones la sal en el plato, pones tus pies encima, ¿vale? Te estás duchando, tú estás aquí encima y dejas que la sal, ¿vale? Se vaya derritiendo con el agua y se va yendo. Esto lo que va a hacer es una limpieza energética, ¿vale? Entonces te va a limpiar. Y mientras el agua está cayendo, tú vas a decir las mismas palabras, ¿vale? El mismo decreto sintiéndolo con el corazón. Vas a decir, todo lo malo se va y la abundancia llega a mi vida. Y el agua va cayendo y te va limpiando esa energía que está bloqueada de la abundancia. A continuación vas a coger una esponja, ¿vale? De tu baño, vas a poner sal en la esponja y vas a frotar tu cuerpo de la misma forma, ¿vale? Todo tu cuerpo con la sal. Y vas a decir lo mismo, todo lo malo se va y la abundancia llega a mi vida, ¿vale? Siempre hacia abajo para que el agua se lleve toda esa mala energía, ¿vale? Todo lo malo se va y la abundancia llega a mi vida con tu esponja. Lo que estamos haciendo, repito, es limpiar toda esa energía estancada que tenemos en nuestro cuerpo. Si tú tienes una situación muy complicada, que no puedes resolver, que ves que haces rituales, que no puedes, que no consigues, puedes llegar a tener algún enganche energético, algún karma con el dinero o con la abundancia. Y eso se puede mirar a través de una sesión de registros acásicos. Si deseas tener una sesión conmigo, puedes hacerlo. Yo soy maestra de registros acásicos y podemos ver tu caso en concreto, ¿vale? Deciros que espero que os haya ayudado este ritual. Contadme en los comentarios, por favor, que lo vais a hacer, que lo estáis haciendo y los resultados que os da. Y ahora bien, no olvides suscribirte al canal porque voy a seguir subiendo nuevos vídeos y decirte que si tú quieres ir un paso más allá, te dejo el link en la casita de información de mis libros, de la filosofía de mejor ser feliz, ¿vale? La abundancia es un estilo de vida diferente, es una energía que tú tienes que crear diferente y es por empezar a cambiar tu mentalidad. Esto es una filosofía de vida, ¿vale? Por eso se llama filosofía mejor ser feliz. Dentro de estos libros está el libro de la abundancia, ¿vale? Del dinero que habla precisamente de esa energía del dinero. Te dejo el link en la casita de información para que puedas adquirirlo, en pocos días lo tengas en tu casa, puedas estudiarlo y puedas aplicarlo. Pero siempre hay que cambiar la mentalidad. Si no cambias tu mentalidad, no puede acompañarte la abundancia. Si estás aquí, decirte que no es por casualidad que me hayas conocido. Es tu momento de poder activar esa abundancia. Y te espero en siguientes vídeos. No te vayas del canal. Suscríbete, comparte si te ha ayudado para que más personas puedan activar la energía de la abundancia. Os quiero mucho, vencedores, y deciros que la abundancia os acompaña siempre. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Adiós. Sigan a Eva Rubiano. Sus poemas son espectaculares y me encanta su contenido. Es un libro en el que te puede divertir, vas a aprender. Te invito a leerlo a ti también porque es un libro totalmente recomendable. A mí la filosofía Mejor Ser Feliz me ha aportado saber por qué camino tenía que ir para centrarme en mi propósito. Aparte, yo creo que este libro está genial para las personas que buscan su felicidad y aparte centrarse en su propósito. Así que Eva, muchas gracias por crear este libro. ¡Gracias! ¡Gracias!